Máscota agresiva Siempre nos preguntáis si los conejos son mascotas agresivas o no. La mayoría de ellos son un poco nerviosos, pero agresivos no tienen por qué serlo nunca. Hay que diferenciar un poco también entre machos y hembras. Generalmente, los casos de agresividad se pueden producir más en machos que en hembras. Y sobre todo en machos que no están castrados. Siempre que se va a tener un animal como mascota, nosotros os recomendaremos castrarlo. La castración reduce su actividad sexual y sobre todo su territorialidad. Los conejos machos son bastante territoriales. Ellos marcan su territorio dando unos zapatazos contra el suelo. Empiezan a marcar haciendo unos golpes en el que la frecuencia de estos golpes y la intensidad, con esta frecuencia y con esta intensidad, le está indicando a los machos que se encuentran a su alrededor que esas son sus hembras y ese es su territorio. De tal manera que cuando nosotros caminamos por casa, normalmente, también vamos dando estos pequeños zapatazos y le estamos diciendo a nuestro conejo que realmente nosotros somos machos también y que también queremos el espacio que él habita. Y a veces se desencadenan problemas de agresividad y mordiscos en los pies porque él identifica que nuestros pies son un competidor. ¿Cómo solucionamos esto? Lo que decimos siempre, este problema y otros muchos problemas de salud se solucionan castrando los animales que no queramos reproducir. Vamos a hacer que sean más tranquilos, que sean mejores mascotas, que tengan menor olor y además que no marquen en casa con el pis cuando están marcando y un poco delimitando su territorio. Por tanto, en conejos castrados, deciros que no son nada agresivos, no son nada territoriales y que os recomendamos a esta práctica de nuevo una vez más porque os va a quitar también un montón de problemas de salud y de partos indeseados que luego no sabemos qué hacer con los pequeñajos. ¡Gracias!